¿Cuál va a ser el diseño y las hojas de ruta para lograr esto? Pero sin duda, una vez que eres militante, tienes el derecho a elegir y ser elegido. ¿Para cuándo se esperan que sean las elecciones? Nosotros estimamos que esto debe ser, digamos, a finales de octubre, principios de noviembre. Porque hay un calendario que cumplir para las elecciones del 22, ¿no? Sí, porque se nos cruzan dos cuestiones. O sea, por un lado, la renovación de autoridades partidarias, y por otro lado, tenemos que poner el partido en condiciones óptimas para afrontar las elecciones municipales y regionales. Entonces, vamos a tratar de afrontar ambos procesos en paralelo. Bien, ¿cuál es el papel de Francisco Sagasti? Es un expresidente de la República y Sagasti, en realidad, si mal no recuerdo, fue una especie de ideólogo. Conversaba con él hace algunos días, como te decía, para un ciclo de videos que tuvimos en Caretas y, precisamente, recordábamos cómo fue el tema de la conformación ideológica. Y él estuvo muy al frente. Claro. Y lo he visto todavía muy activo. ¿Él va a jugar un papel activo dentro del partido? Sí, hoy tuve la suerte de conversar nuevamente con Francisco. Él está con muchos ánimos. Estaba muy contento por haber recuperado nuestra inscripción partidaria. Y, bueno, él está, digamos, muy al tanto del día a día del partido, siempre gritando consejos, siempre estando atrás de los militantes. Y está con ánimos de seguir contribuyendo desde el partido morado en la política peruana. ¿Podría ser en una posición electoral, eventualmente? ¿Podría ser? Eso lo tendrá que definir primero él mismo. Él tendría que tener esa decisión personal. Y luego eso tendrá que ser validado en el voto de la militancia morada. Así que todavía sería prematuro adelantarnos. ¿Los congresistas en ejercicio, alguno de los congresistas en ejercicio, ¿podría ser candidato también? Claro, los congresistas en ejercicio, dos son militantes. En el caso de Susel Paredes y Flor Pablo son militantes en Málaga. Y ambas son figuras importantes. Sí, son figuras importantes. Podrían, si ellas quieren, participar también, sin ninguna duda. ¿Cuáles son las, digamos, cuando hablamos del CEN o la cúpula, ahora mismo partidaria, ¿quién más la integra? Hay más de 17 personas que la integran. Y cuéntanos algunos de los nombres más conocidos, digamos. Está el secretario de la organización, Joja del Castillo, está Lucho Durán, que está en cargo de la doctrina del partido, está Zenaida Solís, una periodista con mucha trayectoria, Rolfo Pérez, Rolf Borja, Lisset Meléndez, en fin. Hay una serie de personalidades. Interesante y, bueno, como tú dices, que ya ellos mismos tomarán sus decisiones. Pero hay una pregunta, Jarek, de fondo, que es... Hablábamos justo con Antonio Zapata sobre, digamos, el emplazamiento político que vivimos ahora, el momento del país, la agenda que se debería proponer. Y el Partido Morado siempre jugó con, por supuesto, hacer una alternativa de centro. Eso que para algunos puede sonar muy deseable y racional, en una situación como la que vive actualmente el Perú, de repente es difícil de aterrizar, de trasladar. ¿Ese relanzamiento va a incluir una actualización ideológica? ¿Qué cosa es ser de centro ahora mismo? ¿Cómo un partido de centro puede sobrevivir en el Perú o le puede ir bien electoralmente en el Perú? Que creo que es la pregunta central, ¿no? Sin duda, mira, esta oportunidad que tenemos de seguir en la vida política de los peruanos, nosotros la atabamos con mucha humildad y mucha autocrítica. O sea, el revés que tenemos en las elecciones, ciertamente no ha sido lo que nosotros esperábamos, pero nosotros vamos a tener que afrontar esto con un sentido convocante, es decir, vamos a convocar a diversas fuerzas, a fuerzas de la ciudad civil, a ciudadanos que, de repente, no han hecho política y que quieren contribuir con el país, y vamos a, en algún sentido, también, impulsar la renovación de nuevos cuadros. Ahora, nosotros vemos que el escenario político está básicamente bien marcado por dos extremos, ¿no? De izquierda y derecha, son esos extremos que aparentemente no se ponen de acuerdo y que constantemente están en constante crispación y eso genera más instabilidad. Por eso que nosotros siempre vamos a pronderar a hacer políticas desde el centro. El centro permite una deliberación entre las partes y permite llegar a consensos, porque al final del día lo que busca el peruano, lo que quiere el peruano, está harto de los problemas y los golpes, sino que queremos esa estabilidad y sacar el país adelante. Entonces, creo que el rol del Partido Morado va a ser ese, va a ser ese partido que ponga la cordura, ponga la coherencia y convoque a los ciudadanos de a pie a hacer política de forma diferente. Perfecto, Jarek Tello. Entonces, estaremos muy pendientes de lo que sea, pues, esta fecha de elecciones internas porque, sin duda, es una buena noticia la que ustedes también tienen que celebrar. Y, bueno, felicitaciones, porque usted ha estado detrás de este proceso. Gracias, Jarek Tello, personero legal del Partido Morado, por acompañarnos. Muchas gracias por el paso, Enrique.